Ponlo entero, sí, lo voy a poner entero que es muy bonito Mi bebé solo estaba jugando Mi bebé solo quería ser feliz con su hermana novia Mi bebé solo quería ser libre ¿Por qué todo el final de Shingeki trata de decirte que Eren tenía razón y que empatices con él? No, Eren no tiene ningún tipo de razón Si él mismo se pone a llorar con Armin y le dice Soy un imbécil ¿Cómo que qué razón? Razón, para mí tiene razón O sea, aplastar a todo el mundo y que se jodan Pero objetivamente lo que hizo está mal Murieron inocentes y eso Si literalmente te lo muestran patético Efectivamente Que era un basado Basadísimo Te inventaste un personaje No me voy así contando Solo fui un campesino al que le dieron demasiado poder Yo creo que mi primera impresión de Dardra ahí fue Gracias, Yoalim Diako Esa frase que es original del anime La de solo soy un imbécil al que le dieron demasiado poder Un campesino Está muy buena Hanji gritando que el genocidio es malo Pero sí que tratan que empatices con él Porque es un personaje gris y complejo Quieren que te dé pena que llegase a esas circunstancias Pero bueno Él tuvo lo que se merecía Realucin los que dicen que Eren es un elegido Se eligió a sí mismo Perdón que te pregunte esto Pero ¿me puedes explicar por qué se tuvo el 80%? Porque lo mataron en ese momento O sea, él Vio que Que solo iba a llegar hasta ese punto Porque en el 80 mi casa lo iba a matar No es que parase en el 80 a propósito Él fue con todo a intentar destruir el mundo Pero mi casa lo Mi casa y todos le ganaron en el 80 Pero ¿cómo CodeMemCodeGuías? Esto no pasaba Hubiese esperado más Yo viendo como MachelDorado se acercó a la mitad de la mitad de Bertolt Gracias por todo el rewatch a Shingeki Fui muy bonito y me encantó verlo con vosotros Gracias a ti por verlo, Javi Estoy pato feo Pues yo estoy culipato